Gracias Valen por los 10 meses Para quiero escuchar esto de nuevo Gracias Valen por los 10 meses de Tiro 1 Te quiero mucho, muchas gracias What the fuck? ¿Pero qué? ¿Ponete a rapear, Jere? Entro con estiro el impropiso Gracias Litki, gracias por los 18k Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Gracias Lit, te quiero mucho Te mando un saludo muy grande Muchas gracias por esa host Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Soy Jere La verdad de rap, poco y nada La última vez que Rapié más de 4 palabras seguidas Creo que fue en el 2015 Así que nada, bienvenidos a todos Yo lo que hago es Mirar videos y tomar mate Bienvenidos, nada más Esa es como mi introducción ¿Entendés? Más no te puedo contar Otra cosa no hago bien Bueno, bienvenidos a todos Gracias Loco Gracias por ese host What the fuck? No me las paraba ni en pedo Y jugar jueguitos Sí, bien Sí, sí, sí Nada más, hasta ahí Gracias Hau por los 4 meses de Prime Muchas gracias por esa resube, hermano Muchas gracias a todos, loco Bienvenidos Muchas, muchas gracias Lo que tiran follow Gracias a todos Bueno, estoy viendo el videito este Del trailer de Ferpa Con Big Apple Así que lo seguimos viendo Pero nada, muchas gracias Y bienvenidos Los quiero Es como el coso de Willy Wonka Eso, ¿no? Ahí va, me parecía